Semino Oriente, cuidado hasta el primero, gol! Golazo de 11, 90 red Gol de Oriente! Pisando los 4 minutos, 4 minutos de la primera etapa Aparece Perruduti, aprovechó una jugada Una desinteligencia en el fondo De los 4 hombres en Bolívar El que venía por derecha precisamente tratando de llevar El esférico deja para que recupere una pelota mal contenida Por parte del jugador de la cazaca número 13, Bolívar, Mauricio Prieto Y termina siendo Mauricio Perruduti Que la empuja al fondo ante la salida de Zahid Mustafa Se la cola al lado derecho del palo y marca el primero Sorprende Oriente que se fue con todo en los minutos iniciales Le está ganando a Bolívar en el Siles Arrancando el torneo, clausura, gol de Perruduti Semino Oriente, gol! Golazo de 11, 90 red Gol! Rafinero! Tenía que llegar el segundo para Oriente Que domina el juego y el resultado Cuatro que atacaban, tres que defendían Se fue arrinconando Oriente Los metió a los tres Y al final en el regate de García Otra vez se complicó El jugador Mauricio Prieto Y termina metiendo la pierna al final Desvía la pelota Sí señor Cucino No puede Y se la cola el portero Mustafa Oriente en 44 minutos Le gana a Bolívar en la paz Dos a cero Se viene Bolívar Gol! Gol! Golazo de 11, 90 red Gol! Gol de Bolívar Se durmió en el fondo Oriente Petrolero apareció el conejo Arce por derecha Recuperó la pelota Hizo un regate Dejó mal parado el hombre Que marcaba el que era Holguín La coló la pelota en sus espaldas Apareció para definir Jorge Pereira Y entre el brazo derecho del portero Rommel Quiñones La pelota pegó y se metió Al lado derecho del arco Descuenta en 15 minutos 15 del complemento Bolívar Lo hizo Jorge Pereira Bolívar 1, Oriente 2 en el silencio Orellana Gol! Gol! Gol de 11, 90 red Gol! Gol de Bolívar Tanta agua al cántara Hasta que se rompió Lo dejaron solo a Orellana Que sacó un riflazo con pie izquierdo Estaba adelantado Quiñones En esta ya no pudo salvar a Oriente Ya le quedaba poco oxígeno Se desplaza el árbitro José Jordán Para no desviar el esférico Me dio el remate Creo que hasta ahí perturba en la mirada A Quiñones Que cuando ya quiere reaccionar Estaba vencido Porque la pelota venía con gran velocidad Con mérito no Pero pone el 2 a 2 Ante Oriente en el silencio Meta Bolívar la pelota botando Le quedó el conejo Cuidado Cuidado viene el centro Lo quiere ganar Bolívar Gol! Golazo de 11, 90 red Gol! Gol de Bolívar 49 minutos 49 minutos Cuanto más ibas a dejar jugar José Jordán Llegó Bolívar Y lo ganó Bolívar 49 minutos Vino el centro El conejo Que nunca resignó el ataque Vino el centro Y ya nadie saltó El que si lo hizo fue Mauricio Prieto El jugador de la casaca 3 Quiñones estaba al otro palo Vino tras sus pasos Pero ya nada pudo hacer Y el capitán no puede Carlos Áñez El centro vino Tampoco pudo cortar Por el otro lado El jugador de la 23 Y lamentablemente Para Oriente Se le escapa el partido Al final Mauricio Prieto Marca el tercero Para Bolívar 3 a 2 Le ganó Oriente En el cine 11, 90 red Otro nivel